... Bueno, qué bonito ha estado esa procesión de San Bernabé... ...y ya, claro, ya se ha encerrado el santo hasta el año que viene... ...nos venimos aquí a la feria, porque hace un día estupendo... ...y la verdad es que ya teníamos sed, teníamos ganado de beber algo... ...pues nada, aquí en las primeras caseras que tenemos, las primeras barras... ...después de la Alameda, pues es que la tenemos que no tiene pérdida ninguna... ...esos mojitos, esa comida tan buena, venezolana... ...las arepas, que aquí están ya preparándolas... ...y mi querido Antonio y todo su equipo, que estáis haciendo un pedazo de feria... ...sois incansables Antonio, no, no para... ...sí, la verdad es que sí, lo que pasa es que ya, buenos días a toda la gente de Marbella... ...que hoy es el día del patrón de aquí, de San Bernabé... ...y nada, la verdad es que estamos nosotros ya un poquito cansados, la recta final... ...estamos un poquito agotados, no paramos, no paramos... ...y ya la fuerza va agotándose un poquito, pero... ...pero bueno, ya la voz, ya está cayendo un poquillo la voz... ...pero bueno, vamos a sacar el último tirón, ahí vamos a sacar fuerza... ...ahora nos estamos tomando un batidito de zumo de naranja natural... ...un poquito de plátano, para coger fuerza... ...porque si no, no ves, estamos agotados la verdad, un poquito agotados. ...pero la verdad es que me estás comentando que la gente te está preguntando también... ...eh, bueno, por la Casa de la Patata... ...y vosotros que sois unos grandes profesionales de muchos años... ...habéis hecho la Casa de la Patata, ¿la habéis hecho franquicia? ...eh, voy a soltar la exclusiva... ...vale, para toda la gente de Marbella y todo lo que nos vean... ...he acabo de terminar, hace poco he terminado un pequeño proyectito... ...que he hecho yo, para el tema de la franquicia... ...porque la verdad es que es una pena... ...eh, a mí me encantaría, a mí me encantaría estar en todos los lados, ¿no?... ...porque la gente nos busca con esa, con esa alegría... ...y nos valoran tanta nuestra calidad de comida... ...y se nos forman unas colas tan grandes... ...y la gente esperándonos, y a mí... ...me da mucha alegría, pero a la vez me da mucha pena... ...porque es que no puedo, a mí me gustaría estar en todos los lados... ...y entonces la verdad es que me gustaría montar... ...como una franquicia, o hacer algo... ...y empezar como empezó en Mazona, por ejemplo... ...en sus años, ¿no?... ...que igual, pues un hombre que se dedicó a ir... ...a buscar gente trabajadora, gente que quieran trabajar... ...que están, montan sus negocios, que no funcionan... ...negocios que no funcionan... ...y están esclavizados, están trabajando, están luchando... ...pues yo quiero darle una oportunidad a la gente... ...de que, que puedan tener el nombre de la casita, la patata... ...y que quieran trabajar y realmente... ...sabez hacer las cosas en condiciones... ...y que la gente valore por las cosas, ¿no?... ...y a mí me gustaría, la verdad... ...con el tiempo... ...encontrar gente que sean luchadoras, trabajadoras... ...que monte su propio negocio y que digan... ...pues yo quiero trabajar, yo quiero... ...yo me siento orgulloso, yo quiero montar... ...algo que realmente trabaje... ...pues mira, pues yo quiero la casita, la patata... ...porque la gente nos quiere mucho... ...entonces yo, yo estoy dispuesto a ayudar... ...y a empezar a crear una pequeña franquicia... ...de la casita, la patata, para que... ...para que la gente de Marbella... ...alguien de Marbella, que quiera realmente luchar por eso... ...monte su negocio y yo le ayude... ...a que funcione y que haga las cosas... ...como debería de hacerlas... ...para que la gente sigan disfrutando... ...de las patatas de la casita, la patata... ...como aquí o en toda la costa del sol... ...¿cómo funciona una franquicia?... ...por ejemplo, imagínate... ...que yo estoy interesada... ...¿cómo funciona?... ...¿cómo sería?... ...vosotros me daríais todos los productos... ...porque claro, vosotros... ...es un referente, es la patata... ...la patata, ya es el producto... ...que luego no se encuentra esa patata... ...entonces ¿cómo funcionaría?... ...de... ...para que funcione una franquicia... ...para que funcione una franquicia... ...yo acabo de terminar hace poco el proyecto... ...y lo hemos hecho con proyectos... ...con gente buena... ...que me han terminado hacer proyectos... ...yo tengo que llevar... ...desde la A hasta la Z... ...tengo que llevar... ...todo el suministro... ...y todas las cosas ¿no?... ...para que... ...para que... ...yo le voy a suministrar la salsa... ...para que tenga la salsa... ...exactamente como nosotros queremos que la haga... ...eh... ...a enseñarle cómo hacerle la cocción de la patata... ...como el tiempo que tiene que tener... ...eh... ...cómo hay que... ...hacer la valoración de la patata... ...y... ...y la finalización de la patata... ...y cómo hay que tratar al público... ...para que realmente sea un éxito... ...no... ...el éxito que tiene la casita de patata... ...para que... ...presiva para siempre ¿no?... ...porque... ...es como lo sabemos todos ¿no?... ...mi madre... ...corgó la bata hace... ...hace dos años... ...el año pasado ya la corgó... ...porque ya se ha sentido mayor... ...y va a llegar el día que... ...lo voy a tener que corgar yo... ...y va a llegar el día que lo va a corgar mi hermana... ...y yo tengo un hijo nada más... ...entonces a lo mejor... ...yo no creo que desaparezca la casita de la patata... ...es un futuro ¿no?... ...yo quiero que la gente sigan disfrutando... ...porque nuestra clientela es de gente... ...de que le hemos conocido siendo bebé... ...y ahora vienen con sus bebés a comerse su patata... ...en la casita de la patata... ...que precisamente ayer vino un... ...vino un chaval... ...con su niño... ...de tres años comerse su primera patata... ...en la Feria de Marbella... ...y eso te... ...eso es... ...los pelos de punta... ...eso es... ...una gran alegría... ...la patata en sí... ...ya sola está buena... ...porque una patata asada en su punto... ...na más que le eche un poquito de sal... ...un poquito de pimienta... ...ya está buenísima... ...pero también tiene una gran variedad de salsa... ...eso también incluiría al coger la franquicia... ...de que... ...una persona que lo coja... ...también tenga opción a esa salsa... ...a esos... ...a esos platos... ...y a esas patatas que ya tenéis ya elaboradas... ...y habéis creado durante año tras año... ...hombre por supuesto... ...eso es como por ejemplo Prima... ...que tiene sus marcas de salsa... ...Chobi que tiene sus marcas de... ...varias empresas que tienen sus marcas... ...igual que nosotros... ...nosotros tenemos la casita de la patata... ...y nosotros hacemos nuestra salsa casera... ...el alioli, la salsa rosa... ...la crema Roquefort... ...lo hacemos a nuestro estilo... ...a como nosotros nos gusta... ...y eso ha sido el éxito de nosotros... ...de la casita de la patata... ...hacerlo como nosotros nos gusta... ...la gente le encanta... ...y le encanta repetir... ...entonces nosotros vamos a hacerlo exactamente igual... ...para todas las personas que quieran montar una franquicia... ...de la casita de la patata... ...me pueden buscar por el Facebook... ...o paso los datos... ...para que los pongáis... ...y que se pongan en contacto... ...pero personas que realmente estén interesadas... ...y que realmente quieran decir... ...estoy cansado de trabajar... ...que mi negocio no funciona tal... ...le voy a dar un cambio... ...un giro brusco... ...voy a apostar por la casita de la patata... ...que yo voy a estar pendiente al 100%... ...porque yo quiero que se escuche... ...que sigan disfrutando de la gente... ...y que haya esa casita de la patata... ...que todo el mundo no tenga que esperar un año tras año... ...que luego venga el año mañana... ...oye mira que vamos a tu negocio... ...no sé qué, no sé cuánto... ...todo el mundo en la feria me viene y me dice... ...oye ¿por qué no vuelve a montar? ...por qué vuelve a montar? ...pues yo no puedo estar en todos los lados... ...a mí me gustaría estar en todos los lados... ...por otro lado también... ...sabéis que aquí en Marbella... ...en la costa del Sol General... ...hay muchas fiestas... ...y no solamente ya las comuniones... ...o las bodas... ...sino que también hay muchas fiestas privadas ¿no? ...vosotros también habéis montado... ...Antonio, ¿tienes también una empresa de eventos? ...bueno hemos montado... ...lo hemos creado entre un grupito... ...vale... ...porque como es una cosa que me gusta... ...me gusta... ...por la gente que nos conoce... ...nos gusta hacer las cosas muy bien hechas... ...entonces ¿qué es lo que pasa? ...por ejemplo tanto animadores... ...para un evento... ...de lo que sea... ...de una concentración de coches... ...una concentración de... ...de flamenco... ...una concentración de lo que sea... ...una fiesta privada... ...hay muchas empresas que... ...y muy serio... ...no, no, a mí me gusta divertirme... ...a mí me gusta pasármelo bien... ...entonces yo cuando hago algo... ...voy a divertirme a pasármelo bien... ...y la fiesta lo hago para que se pase bien... ...y se divierta bien... ...entonces nosotros... ...nos han llamado varias empresas... ...nos han llamado varias personas... ...y hemos montado varios eventos... ...hemos estado haciendo una fiesta privada... ...nos contrataron para hacer mojitos... ...y eran 300 personas... ...y dedicadas exclusivamente para ello... ...para el tema de los mojitos... ...nos ha llamado también... ...una familia que se iban a... ...que se querían casar... ...que se querían casar... ...y se le hemos llevado a una persona... ...a una persona porque conocemos... ...yo tengo muchísimos contactos... ...y todos los contactos que yo tengo... ...son de confianza... ...yo doy mi cara y mi fe... ...por esas personas... ...tengo una empresa de boda en Málaga... ...tengo una fotógrafa que es una maravilla... ...haciendo fotos espectaculares... ...y luego el tema de los mojitos... ...luego el tema de catering... ...luego el tema de animadores... ...tema de orquesta... ...mis tíos... ...todo lo que pida... ...a la carta, a la carta... ...sin ningún problema... ...alguien me dice... ...pues mira a mí me gustaría montar una fiesta... ...de no sé qué... ...y me gustaría traer un grupo... ...mis tíos, mis tíos... ...nosotros... ...somos una familia muy conocida... ...pues está la casita de la patata... ...y luego está el grupo Rompeola... ...que son mis tíos... ...son hermanos de mi madre... ...y entonces... ...están grabando aquí... ...están aquí en la feria... ...claro... ...claro... ...los disfraces del mundo... ...son un mamón... ...ellos son... ...ellos son como nosotros... ...ellos les encanta divertirse... ...y eso lo ha visto toda la gente de Marbella... ...la gente se lo han pasado muy bien... ...con mis tíos... ...el grupo Rompeola... ...aquí en la feria de día... ...que ellos se visten de todos los países... ...de Egipto de... ...porque les gusta... ...les gustan divertirse... ...les gustan pasárselo bien... ...igual que nosotros... ...entonces... ...qué es lo que pasa... ...que es una pena que... ...llaman a lo mejor... ...tas... ...pues nosotros nos hemos creado... ...nos hemos juntado todo... ...si alguien... ...está interesado... ...pues se pone en contacto conmigo... ...se pone en contacto con mis tíos... ...o lo que sea... ...intentamos crear... ...un evento... ...o lo que sea que realmente sea... ...porque lo hacemos... ...no vamos por horas... ...no vamos... ...no... ...nosotros vamos a disfrutar... ...y sea las horas que sea... ...el tiempo que sea... ...desde... ...desde que se abre... ...hasta que se cierra... ...y bueno para conectar con vosotros... ...tenéis una página web... ...o un teléfono de contacto... ...porque ahora personas... ...lo estén viendo... ...ya sabes también... ...que las redes sociales... ...pues de todos los puntos... ...no solamente a nivel local... ...y pueden decir... ...bueno pues mira... ...me interesaría... ...no había pensado yo... ...en hacer un tema de mojitos... ...na más... ...igual que se ponen otras empresas... ...las cachimbas... ...o lo que sea... ...pues mira... ...es un atractivo más... ...y a la gente le encantan los mojitos... ...porque ya lo hemos visto aquí... ...las colas que has tenido... ...bueno los mojitos... ...la verdad es que ha sido un éxito... ...porque lo hacemos... ...lo hacemos con mucho cariño... ...igual que las papas... ...hacemos las cosas con mucho cariño... ...entonces... ...nos contrataron... ...no hace mucho... ...nos contrataron para ese evento... ...¿no?... ...de 300 personas... ...y salieron súper, súper, súper... ...súper contentas... ...súper contentas... ...porque nos volcamos... ...nos metemos de lleno en la fiesta... ...¿no?... ...y entonces pues para contactar... ...nosotros vamos a crear una página web... ...más adelante... ...ahora mismo tenemos el Facebook... ...el Instagram... ...que realmente nos puede encontrar... ...por la casita de la patata... ...en la casita de la patata... ...buscando en el Facebook... ...o en el Instagram... ...la casita de la patata... ...o en el YouTube... ...en el Google... ...eh... ...poniendo la casita de la patata... ...pues están mis datos... ...no?... ...están mis números de teléfono... ...y... ...y poder contactar conmigo... ...que de todas formas podemos dar... ...el número de teléfono... ...aquí para que si alguien está interesado... ...claro, por supuesto... ...claro, que da la información completa... ...lo digo el número... ...no, no, no, no... ...solamente para eventos... ...o para la franquicia de la patata... ...o para la franquicia de la patata... ...que es lo realmente... ...lo de fan, no, lo de fan... ...para eso, para cualquier trabajo... ...cualquier persona que tenga una sugerencia... ...que quiera... ...que tenga alguna duda de hacer algo... ...o lo que sea y quiere consultarnos... ...que nos consulte porque... ...nosotros tenemos muchísimas ideas... ...tenemos muchísima experiencia... ...de hacer las cosas muy bien... ...entonces yo estoy dispuesto a ayudar a la gente... ...porque... ...estamos para ayudarnos... ...entre uno y otro... ...y hacer intentar crear buen rollo... ...y buen ambiente... ...ya bastantes problemas tenemos con... ...con el mundo para... ...andando con tonterías con la gente ¿no?... ...entonces mi nombre es Antonio Bernabé... ...el dueño de la casita de la patata... ...y mi número de teléfono es... ...el 615-912-813... ...fíjate que curioso ¿no?... ...que lo dijiste al principio ¿no?... ...que diera tú... ...esta feria... ...que nuestro... ...es el San Bernabé... ...y que tú lleves el apellido... ...o sea que fíjate que curioso ¿no?... ...y que parece que estabas hecho tú... ...para vivir la feria que llevas todos los años... ...yo... ...desde que estoy aquí en Marbella... ...que son más de 30 años... ...siempre os he visto con la casita de la patata... ...y que me alegra siempre mucho... ...yo cuando llega... ...tanto Marbella como San Pedro... ...yo imagino que también este año... ...estaréis en San Pedro... ...sí hombre por supuesto... ...tenemos que cortar... ...terminar la última feria... ...cortando el rabo... ...la dorea y el rabo como se dice... ...en la feria de San Pedro Alcántara... ...que terminaremos allí... ...a final de octubre... ...como todos los años la tradición... ...y iremos a San Pedro Alcántara... ...para que pueda ir toda la gente de Marbella también allí... ...y sentirme muy orgulloso del apellido Bernabé... ...por supuesto por mi familia... ...y siempre la gente de Marbella lo sabe ¿no?... ...siempre me he dedicado... ...a todo lo que he podido dedicarme aquí a Marbella... ...a hacer que esté la gente feliz y contenta ¿no?... ...de darle el mejor servicio que pueda darle. ...de Bernabé te tienen que abrir todas las puertas... ...que para eso es el nombre del patrón... ...las puertas se gana uno con el respeto y con el trabajo... ...y con el cariño y con la humildad... ...y la verdad es que me siento muy orgulloso... ...yo nunca después de tantos años... ...ahora es cuando se ha sabido desde hace tiempo... ...mira que soy Bernabé... ...que soy una... ...ya me tienen fichado ya todo el mundo... ...ya me tienen fichado otro mundo... ...o sea que ya saben mucha gente que me ha apellido Bernabé... ...y las cosas se consiguen demostrando... ...demostrando realmente al caro público... ...que realmente hacemos las cosas con cariño y bien. Bueno preparado hoy para dar muchos mojitos... ...para atender a todo tu público... ...y darle esa simpatía de todo el equipo... ...que ya os veo también que gritar y bailar... ...y lo que haga falta ¿no?... ...para animar ¿no?... ...sí no, ya anoche nos animamos un poquillo... ...y salimos afuera con mi compañero... ...que no ha podido venir hoy... ...y mi amigo Jorge... ...que vino ayer a echarme una mano con su pareja... ...y nos pusimos ahí a animar un poquito y a bailar... ...y lo que pasa es que con el hilo musical... ...y eso pues no podemos tampoco... ...tenemos que respetar las normas... ...porque hay que respetarlas... ...y entonces pues... ...vamos a intentar sacar la más fuerza posible... ...que ahora me voy a tomar el zumo... ...para ver si... ...que la resta es el zumo... ...ya tiene gente en la barra... ...y nada más que ha hecho es recogerse el santo... ...verdad tú la que te espera hoy... ...así que de verdad te felicito por tu trabajo... ...y a tu familia también... ...que la quiero muchísimo... ...y si nos ve tu madre por internet... ...le damos ese abrazo y ese beso desde aquí... ...decirle que aquí está Antonio... ...que es el portavoz de toda la familia... ...y que lo hace genial... ...así que enhorabuena Antonio... ...y que bueno nos vemos después de aquí... ...nos veremos en San Pedro... ...hombre... ...esta noce no pasa por la noche... ...bueno a ver si... ...todos me quedan después de hoy... ...y después de la guita... ...¿vamos a brindar? ...te come una buena papa... ...y yo se quita todo... ...eso se quita todo... ...buena idea... ...feliferia... ...feliferia... ...jejeje... ...re tú... Gracias por ver el video.